Oh, 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 hijo mío sé, oh, oh Llámame si estás sola, no merece que estés llorando Llámame si estás sola, sola, llámame si estás sola, sola Si ese bobo te descuida, mami te tengo en la mira Nena sin paracaídas, directo caigo a tu vida Vamos nena ya apaga el cel, para que no llame él Déjalo que se muera, que lo mate la espera Dile que ya lo olvidaste, que del te cansaste, que simplemente es perdedor Yo no sé qué puedo hacer, pa' hacerte creer Que soy lo que necesitas, solo tienes que olvidarte del día al pasado Déjalo ir, amo pequeña, confía en mí No te prometo lujos ni diamantes, pero soy un amor sincero Llámame si estás sola, no merece que estés llorando Llámame si estás sola, sola, llámame si estás sola Grinces, avísame si todavía te acosa, pa' dejar claro que nunca estarás sola A puño limpio yo no ando con excusas, aunque me mate y nunca te dejaré sola Mándame tu ubicación, Jen corto yo voy por vos Baby paso a las seis, vámonos por un café Y nos toma una selfie Y la sube está linda Shorty te ve tan linda Tu movimiento motiva Y nos vamos a bailar tú y yo Y nos vamos a gozar los dos Solo quiero que vos te la pases bien Llámame si estás sola, sola, llámame si estás sola No mereces que estés llorando por él Solo quiero que vos te la pases bien Llámame si estás sola, sola, llámame si estás sola Solo quiero que vos te la pases bien